Por el enero de este año, cuando se planteó el primer paro nacional del 24 de enero, muchos y muchas becarias y becarios que trabajamos acá, becarios de CONICET, decidimos juntarnos para ver el posicionamiento, cuántos becarios éramos, y bueno, más o menos ver nuestras realidades. Y a partir de ahí pensamos en convocar en realidad a todas las personas que trabajan en la ciencia y la técnica en la universidad, para no estar como dispersos, ¿no? Porque nosotros sabemos acá que hay investigadores, investigadoras, CPA, hay docentes e investigadores que no necesariamente están nucleados en los institutos de doble dependencia. Entonces decidimos por ahí retomar lo que se había hecho ya hace unos años, allá por 2015, que fue la Asamblea de Trabajadores de la Ciencia y la Técnica acá en la universidad, y bueno, y volver a confluir en las mismas problemáticas y a su vez empezar a retomar las problemáticas hoy, que son algunas coyunturales y otras que tienen una tradición histórica y que necesitan urgente, ¿no?, un tratamiento. ¿Cuáles son algunas de estas problemáticas a febrero de 2024 y aquellas preocupaciones que se pueden venir para el futuro? Bien, son varias las planteadas así. En términos, por ejemplo, de CONICET, sabemos que las últimas reuniones de directorio han sido bastante complicadas en tanto a lo que se ha comunicado, hay algunas especulaciones en cuanto al presupuesto de funcionamiento, ya se han publicado cuántas becas se iban a dar, becas doctorales, no se ha publicado nada respecto a las becas postdoctorales, han dado algunas becas de finalización, pero es toda una cuestión que no ayuda al contexto ni salarial, ni de pérdida del poder adquisitivo, y muchas veces mucho menos en nuestras condiciones de trabajo, que ya en particular las condiciones de trabajo de la ciencia y la técnica muchas veces, desde por ejemplo el escalafón de becarios y de becarias, es bastante precarizado, nosotros no percibimos un salario, percibimos un estipendio, sabemos que los laboratorios o los centros de investigación muchas veces tienen mucha falencia, acá se hace, muchos investigadores y investigadoras dicen, se hace ciencia con chauchi dos palitos, ¿no?, y sin embargo la magnificencia que tiene la ciencia en Argentina por esas condiciones estructurales es muy buena, entonces bueno, creo que hay muchas cosas que algunas son históricas y otras que son muy de la realidad de hoy, febrero de 2024, pero que tienen que ver sobre todo con la pérdida del poder adquisitivo de la ciencia y la posibilidad de seguir haciendo ciencia en esto que es claramente un desfinanciamiento.